Bienvenidos al canal de Letras Rojas Carmesí y hoy estamos de vuelta con este grandioso título en el que vamos a continuar desde donde lo habíamos dejado anteriormente. Teníamos una misión de recolectar los suministros en la base científica y bueno, ya había hecho unas cuantas misiones de las, así que yo lo voy a recolectar y lo vamos a dejar hasta aquí. Por cierto, ya que estamos yendo directamente hacia la aventura, vamos a, les voy a mostrar una nueva arma que he conseguido, que la he comprado. Así que, vamos a probarla, creo que sí. Por cierto, otra cosa más. Ya que estamos aquí y tenemos un 25% más de recarga que no me sirve de nada, la verdad. Vamos a estrenar esta nueva arma que es la escopeta. Así que, vamos ahí. Tenía la otra, pero bueno, este... Como tiene solamente dos balas, bueno, no me llama tanto la atención, pero bueno. Y lo bueno de esta arma es que recarga muy rápido también. Eh, a ver, tenemos esto, vamos a tomarlo. No hay nada, ¿no? Muy bien, vamos a agarrar ahí uno. Uno y cuatro. Aún todavía había más, pero bueno. Me dicen que no. Bueno, así vamos. Lo bueno de esta arma es que, mire, puede disparar muy rápido. Y aparte, mientras está recargando, puede seguir disparando. O sea, ahí ves. Y puede seguir recargando y disparando así, inclusivamente. Este modelo de arma es muy práctico para un apocalipsis zombie porque puedes disparar, recargar, disparar, recargar y así. O sea, a veces es como que más conveniente recargar todas las balas directamente como lo hace el rifle. Pero, bueno, si es una escopeta y dispara en área, bienvenido sea, ¿no? Bueno, cada bala es, tiene una dispersión y todo así. O sea, es increíblemente bueno. Ok. Mmm, acá están los bichos estos. Muy bien, vamos a agarrar esto. Su casa. Mira, acá recargo todo directamente. Ya tengo cinco balas ya. Pero es lo que yo digo. O sea, si ustedes necesitan recargar sí o sí un arma, tarda como unos cinco segundos o cuatro segundos, creo que demoró. Pero tienen todo el cargador. En cambio, en una escopeta, tarda como más, pero puedes disparar mientras recargas. Cosas que, los voy a dejar en su criterio a ustedes, ¿no? Pero está buena el arma, ¿eh? Dentro de todo. Esto no sé qué es. Creo que son radios. Ah, no, estas son máquinas de... Para la... Para... Para el... ¿Cómo se dice? Para los estudios médicos, claro. Ok, vamos directamente hacia allá. A ver qué nos dice el anciano ahora. Espero que tenga buenas noticias, la verdad. Eh... Muy bien. Nuevo... Tengo una nueva misión, parece ser. Ya no siguen siendo las mismas. Muy bien. Oh, mira. Este es un... Un evento que pasa muy poco. La pateas y consigues diez monedas. Tu, 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 tu. Esto lo vamos a vender común. Ah, también tengo huesos para prender. Y ahí está la escopeta esa que yo les decía que ya lo dejé de lado. A ver. Ya que estamos aquí, vamos a prender esto. Más tres, más tres y más seis. Vamos a ver el libro de habilidades. Espérate. Ventajas. Tenemos lenguaje animal. Vamos a... El pepenador, por ejemplo. Si tiene algún valor, puedes venderlo. Cada desecho de vendas. Obtienes un 15% más de monedas de plata. Eso me interesa muchísimo. Vamos a activarlo ya directamente. Y... Luego, ahora aquí, por ejemplo. Mira, el habla lo voy a dejar de tocar, por ejemplo. Porque con los libros de la Biblia y todo eso ya podemos conseguir el máximo. No hay ningún problema con eso. Y bueno, a ver. ¿Qué más me faltaría? Defensa. O golpe crítico. Vamos a aumentar defensa. Hasta ahí, por ejemplo. Y el golpe crítico hasta el 30. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Y ya está, ¿no? ¿Qué más me queda por hacer aquí? Ah, sí. Ah, sí. Esto. Tenemos una lata de gasolina. Todo lo demás ya lo recogí, así que vamos a hablar con el anciano. A ver qué nos dice. ¿Cómo se ve? Búsqueda completada, creo que sí. Lo estás haciendo muy bien, pero todos nuestros esfuerzos para prepararnos para el invierno fueron en vano. ¿Qué sucedió? Perdimos nuestras provisiones. Frank, esa rata, se largó en su auto llevándose todo. Primero me dejó atrás rodeado de zombies. ¿Y ahora esto? Ya lo tenías que haber visto venir. Se fue hacia el norte. Encuéntralo. Trae de regreso las provisiones y... Con gusto. Con gusto. Con gusto. Con gustazo. Vamos ahí. La verdadera intención de Frank. Frank va en camino. Hacer frente al encuentro. Encuentro aleatorio. Hacer frente al encuentro. A ver, vamos a ver qué onda. ¿Qué pasa si llegaba primero? Bueno, no importa. ¿Qué coincidencia? ¿A dónde vas con todo eso? ¿Vas de vacaciones? ¿Qué tal, amiguito? Amigo, ¿me vas a creer? Iba a llegar las provisiones para Wormlands cuando se descompuso mi auto. Parece que vas en dirección equivocada, amiguito. Es hora de... Mira, te daré dos mil monedas y me dejas ir. Tú sabes, hay una diferencia entre tú y yo. Yo no soy una rata. One shot, one kill. Bueno, vamos a comenzar, amigo. 25 más de daño. Uh, lo vas a sufrir, Frank. Uy, qué rápido eres. Rata asquerosa. Pucha, fallo todas. A ver si disparas tu auto. Eres tan valiente para disparar tu auto y explotarnos y reventarnos todos. Dispara. Uy, atraviesa, mira. Cuánta vida tiene este bicho. ¿Te gustan las granadas? Tienes la voz de un... Toma. In your face. Por favor, ayúdame. No puedes dejarme aquí para que me coman. Seguro te cubriré desde el auto. Y ahora volveré y te mataré. ¿Dónde está? Mira que... Si no le rematas, volverá como zombi, amigo. Después. Continuemos. Continuemos. Ok, perdimos a uno. Pero no importa. ¿Cómo se ve? Recuperamos las provisiones. Y estamos preparados para el invierno. Tenemos las provisiones. Ahora debemos destruir la base científica. ¿Qué más? Llega a la sala de control de la base y activa la secuencia de autodestrucción. Lo haré con gusto. El origen de tantas mutaciones y muertes. Ok. Vamos a vender nuestra antigua escopeta. ¿Qué es esta? Y nada más. Podría comprarme esto de los primeros auxilios, pero... No lo sé. Continuemos. Vámonos para allá. A ver qué nos dispara el futuro. Perdimos a un aliado. Oh, aliado entre comillas. Literal, hacía todo su trabajo. Pero... Bueno, así es como me lo paga. Yo pensé que teníamos algo especial. Después de tantas veces que le cubrí la espalda. Esto me parece que está muy, muy mal. A ver, a ver, a ver. Come on, let's do it. Ay, no. No sé por qué experimento. Como es algo que hacía en experimento. Ja, con él. Muy bien. Ok, grandote. ¿Qué tienes de... Buenas noticias, eh? Si te disparan en la cara... Eres más fácil de matar que Frank. Arre. Falta referencia. ¿Qué te parece una bombita? Dispara. Y todos se mueren alrededor. Y así es como destruí toda la contaminación del mundo. Hablar con computadora principal. Bienvenido a la computadora principal de la base científica. Abre las puertas S01. Abre las puertas S01. Introduce la contraseña. La primera. Contraseña no válida. Ok. Vamos a ver con la segunda. Contraseña válida. Las puertas se han abierto exitosamente. Muy bien. A ver. Tu, 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 tu. Afil. Habitación S01. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos... Raciones, raciones y vendaje. Muy bien. Nada más. Parece que nada más, amigos. Pero podemos conseguir esto. Ahora sí. Continuemos. Activar autodestrucción. La última. Ya que más. Contraseña válida. Autodestrucción iniciada. Fin del programa. Muchas gracias. Nos vemos. Autodestrucción. 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 Oh, comité de despedida. Qué bueno. Dice que había destruido a todos ustedes junto a la bestia esa. Ya se me olvidó el nombre, por cierto. Experimento 600 y algo. Adiós. Sí, eso casi me mata, ¿eh? Que sea inmune al virus, no más se inmune a toda la destrucción que hay alrededor, la verdad. ¿Qué te puedo decir de eso? Los desechos encontrados solo pueden vender, solo se pueden vender al comerciante. Muy bien. Vamos al centro, perfecto. Y entramos. A ver qué trae de manos esta pequeña ciudad. Si se puede decir ciudad, claro. A ver. ¿Qué onda? ¿Cómo se ve? Destruida. No quedó piedra sobre piedra. Esto no dará pesadillas el resto de vida. Esto me da la pesadilla. Buen hecho, muchacho. Ha desaparecido la amenaza más grande de esta área. ¿Qué más? Pero debes continuar con tu misión. Intenta encontrar otras fases científicas. ¿Quieres saber más? Ve a Springfield y encuentra al Dr. Andrew. Él quizá tendrá más información. De acuerdo, anciano. Y ahí tenemos a Springfield. Que lo tengo que descargar, por cierto. Eh, bien. Bien, bien, bien. Tenemos un nuevo nivel. Muy bien. Y tenemos un montón de porquería. Habilidades. Golpe crítico. Vamos a aumentar la defensa. Hasta el 70, creo que sí. Y el golpe crítico. Vamos a aumentar salud en este caso. Porque hace mucho que... Bueno, hace mucho que estábamos esperando un poco de salud, ¿no? Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya divertido. Mira, ya tenemos a la nueva ciudad. Ya tenemos eso para reclamar. Ya tenemos todo, amigos. Vamos a reclamar esto. Porque ahora mismo, ahora ya, 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 ya. Voy a descargar el mapa. Y nos vamos a Springfield. Y nos veremos justamente ahí. Nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao.